Cuando viaje entre ciudades de Europa en aerolíneas de bajo costo, tenga cuidado de cuál es el aeropuerto destino, pues algunos pueden estar un poco lejos. En muchos lugares Ryanair, o varias aerolíneas de bajo costo, llegan a aeropuertos que están más alejados. Este caso es aeropuerto Wyss, en Dusseldorf, está como fronterizo con Países Bajos. Obviamente es más difícil después llegar a la ciudad, se requiere de más tiempo, pero las tarifas de la aerolínea son más económicas. Llegué a este aeropuerto alemán desde Málaga, España. Sin embargo, está a 81 kilómetros de Dusseldorf. Nosotros nos bajamos y ahí están los que abordan ese vuelo. No sé para qué destino irá, pero ya están preparados. Nosotros decían no que nos bajáramos. Bueno, en realidad solo hay una banda, la número uno, pues toda esta. Es un aeropuerto pequeño, una base militar. Bueno, ya estoy saliendo. Ni siquiera había alguien revisando el equipaje. Es muy normal aquí en estos vuelos de Europa internos que no se revisan. Por eso, una sugerencia cuando vengan a Europa y decidan viajar en aerolíneas de bajo costo, precisamente es ver bien cuál es el aeropuerto al que llegan. No necesariamente es el aeropuerto mejor ubicado de la ciudad. Luego de hacer esto, revisar que haya medios de transporte público para desplazarse a la ciudad, sin que sea demasiado oneroso. Gracias.